La coordinación de vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con el área de educación continua, lo cual tiene por objetivo brindar una serie de eventos en cualquiera de sus modalidades, llámese cursos, talleres, seminarios, congresos, jornadas, diplomados, foros y que estos eventos se integran en lo que es el catálogo de la oferta permanente de educación continua. En esta mañana queremos comentarles en qué consiste la integración de estas propuestas en el catálogo. Esta información se lleva a cabo a través de un procedimiento. Este procedimiento está integrado en lo que es el sistema de gestión de calidad. El procedimiento para formar parte de estos eventos se llama justamente registro de eventos de educación continua, en el cual se tiene que llevar a cabo una serie de requisitos que son necesarios para poder tener una idea general de la oferta que se va a integrar en el catálogo. Primeramente, se comienza con entregar un oficio en el cual se dé un dato general de lo que son las condiciones del evento, indicando duración, modalidad, valor en créditos, quién sería la persona responsable y este oficio se tiene que dirigir al coordinador de vinculación de nuestra universidad. El doctor Alejandro Aguilera Galavis. Junto con este oficio se deberían incorporar también lo que es el formulario integral. Este documento son 20 puntos generales en donde nos deben de indicar en qué consiste la redacción general de su propuesta, llámese curso, taller, diplomado, y que se nos va a tener una idea más completa de qué consiste el desarrollo del mismo. Desde quiénes son los ponentes, qué contenido se lleva, además lo que sería la metodología, las técnicas didácticas, qué duración tendría, y finalmente otro programa que también se tiene que incluir es un formato llamado plan de sesión, el cual de manera muy específica se tiene que ir describiendo cómo se trabajan los módulos de estos diplomados, de estos eventos, en donde ya de manera muy puntual se tiene que ir haciendo la precisión de los contenidos desde objetivo específico, objetivo particular y además la manera en cómo van a ser evaluados los contenidos. Una vez que se integran estos documentos para la integración de la propuesta, se hace una revisión y posteriormente se les extiende lo que se le llama el dictamen. Este dictamen señala que queda registrado el evento y que además se van a poder otorgar créditos, créditos en valores SATCA. Un crédito SATCA tiene una duración de 16 horas igual a un crédito y que por lo regular los diplomados deben de cubrir por lo menos 120 horas. En cualquiera de las otras modalidades se pueden hacer cursos, talleres, seminarios, en fin, que tengan una duración desde 20 a 24 horas o hasta 40 horas y también se hace la multiplicación de 0.0625 de valor por cada crédito. Es muy importante que podamos contar con todas sus propuestas y que de esta manera se integren en el catálogo de la oferta permanente de educación continua. Les agradecemos todas las que puedan llegar a nuestra coordinación de vinculación y les agradecemos mucho su atención.